Un grupo de mujeres emprendedoras del departamento del Cauca hicieron su exposición de artesanías y gastronomía en el parque Caldas de Popayán. Bueno, nosotras como red departamental de mujeres del Cauca venimos impulsando las iniciativas productivas de las mujeres como subsistencia. Este es un proceso que venimos adelantando desde el 2004. Con esfuerzo propio y ayuda internacional, porque la departamental es nula, estas mujeres adscritas a la red departamental Organización Independiente llegaron a Popayán de diferentes municipios con el fin de que sus productos fueran adquiridos por los capitalinos. Con apoyo del País Vasco, ONG, Alan Euskadi. Ellos son los que han venido impulsando, digamos, dando los recursos para fortalecer las iniciativas productivas de las mujeres y su mayor importancia está en la formación de los derechos de las mujeres y también trabajando todo lo que es la participación política y ciudadana de mujeres. La idea es seguir creciendo que ojalá los estamentos gubernamentales brinden la ayuda necesaria. Estamos satisfechas y que ojalá el departamento, el municipio y la nación vea estos eventos de construcción de paz para que le aporte a las organizaciones sociales que estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacer estas iniciativas de paz. Es que de ahí estamos construyendo paz desde los hogares de las mujeres, de cada una de estas mujeres que usted ve aquí, porque estas son las empresas familiares que ya tienen de lo que susiste y mejoran su calidad de vida. Asimismo, demandaron la ayuda estatal colombiana porque los únicos que han creído en estas mujeres son los del País Vasco de España. Es fundamental, los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para que las mujeres sean autónomas, social, política y culturalmente. Eso es básico, pero no sabemos en qué radica esta cuestión de que el apoyo para la red hasta ahora. Para Cecilia Acosta, también perteneciente a la red departamental de mujeres, estas actividades deben ser más constantes ya que generan un incentivo para las mujeres trabajadoras del departamento del Cauca. Es maravilloso, estas mujeres son extraordinarias. Yo, a partir de la creación de ellas, del 2004, las conozco porque yo formé parte del nacimiento de esta red como representante de las mujeres del sur. Son mujeres maravillosas, lo que pasa es que no han tenido los recursos necesarios para poder impulsar y con todo eso, déjeme decirle, Carlitos, que de Colombia, de Popayán, para España con amor, por nosotros, porque son las únicas entidades que han dado en algo, no digo cantidades, pero les han dado un apalancamiento pequeñito y con eso ellos han hecho milagros y maravillas. Yo doy fe. Bueno, ¿es indispensable que se creen nuevas políticas para apalancar todos estos proyectos que tiene la red departamental de mujeres y que la Secretaría de la Mujer haga más aportes a nivel departamental? Bueno, claro que sí, a nivel de, no solamente departamental sino municipal, que las llamen y compartan con ellos la política que tienen y que les den, es decir, participación en las políticas, porque pues les encanta es que ellas vayan allá sin que les colaboren en nada, sino que hagan como un apoyo hacia ellas, pero no de las entidades hacia los de acá, sino de aquí para allá. Entonces, sí, es necesario que la oficina de la mujer, tanto a nivel departamental como la municipal, metan sus sombras para que ayuden a estas mujeres extraordinarias. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.